Pero en especial a todas las mujeres que son malas, que nos maltratan, ¿verdad? Casi, casi las youtubers que hoy están presentes, casi, casi la Camila de las chicas Wheeler, casi, casi Kimberly Alejandra de Miservato TV. ¡Vamos a velar! ¡Esta noche va en la mujer! Y ese tema tiene ritmo, tiene sabor, lo más nuevo de la cumbia en México. ¡Vamos a ver la pareja, jóvenes! Aquí nace, aquí se hace. ¡Esta noche en México, el que nos da! C-c-cumbia, como dice Luis Barra, poderosas. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Casha, voías cumbia! ¿Qué, showas cumbia? ¡Pero cansa es C-caro, voces mas cumbia, detenga es C-caro de Rubén Cajista TV. ¡El aquí otro grupo más poderoso! ¡Bealta la la bis我們 estrenak! ¡Es T CON T P, RED! Transmite al ambiente sonidero Transmite al ambiente sonido 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 Amor, 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 Es Cargillano, Missy Simpsons Toda la banda, Marley, Missy Simpsons Sabon Como dices Chámalo, tío, papáso Carlito Perea Sabon Sabon Esa rara para Mr. Party El grupo Estudios Cumbia 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 En el Oro Jocelyn La R & Cumbia La R & Cumbia La R & Cumbia La R & Cumbia La R& Cumbia Sabacías Goyote Para mi Lupita Para mi Chivo Cumbia Para las hermanas Pilo La R & Cumbia Y que Cumbia Cumbia Esta noche Eva Sánchez Chabajos locos, locos, cumbia Dema para todos los canarios No de la barra de Tornocholco Los canarios, allá nos vemos en enero, eh Que llora cuando el bebé Que llora cuando el bebé Aparte de que chula que más a la mujer Sabes, ¿cómo dice el barrio? Cumbia, cumbia Que bonitas palabras Dios conmigo, yo conmigo Dios por delante Yo detrás de los famosos Chabajos poñaré El famoso hay visto Que bonita nombre, Jairito Todas las que los dos El torito, Pacho, Chitarano El camino, Jali, Guti Siempre con fan fan famosos Chabajos Echale tambor Para el niño Cumbia Cumbia Todas las oratorias de la cercana Que, 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 que Es el chicharrín Malditos hippies Hasta que les quiero a mi compadre Es un gusto y un placer amanecer Con famosos el sonido que va a crecer, crecer Que muy tal Nos dicen toditos la esperanza Lo que jamás La regla La increíble estrella del sabor Todo suneletario ¡A zópez! Siempre contigo famosos Gracias La noche me olvide de ti, el periódico me devolví, te repite lo que muere Anden a bailar, sonido a la chica, no te ve, por el amante estar, luego es crazy Gato, lo que para hoy es contigo Cumbia, 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 ese gallo, la pequeña de gis Échote tu chiflaza gallo Cumbia, 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 haganme a bailar millones Toda la banda, cuervo, si uno veinticinco Allí sepa de corazón por quien Esa noche, todo lo Judas de Pomoxpas, todos los mecánicos del famoso. Esta noche, toda la hippie manía, ya se va la cumbia, el famoso chitara, la mala poderosa, los ojos que no nos, todo lo choco poderoso, gracias. Vámonos, sonido de que te exploro. Mala Mujer, tema nuevo disco, estreno.